Mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director de la clínica de diabetes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con respecto a la pregunta ¿es posible prevenir la diabetes? les tengo que decir que sí, sí es posible prevenirla y esto está dado porque los factores de riesgo que aumentan la posibilidad del desarrollo de diabetes son principalmente la inadecuada alimentación y el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad. Si nosotros mejoramos nuestra alimentación y controlamos nuestro peso, podemos disminuir la posibilidad del desarrollo de diabetes. No es un mito, la alimentación exagerada en alimentos dulces como azúcares, miel, panela, productos de panadería y repostería y el consumo excesivo de harinas aumentan el riesgo del desarrollo de diabetes. Pero también es importante recordar que hay un componente genético, o sea, desde mi familia yo puedo heredar la posibilidad de presentar más adelante diabetes. Y el otro factor de riesgo muy importante es la falta de actividad física. Por eso no basta solamente con mejorar la alimentación, sino que debemos mejorar también nuestra actividad física para así prevenir el desarrollo de diabetes. La parte nutricional dentro del manejo de la diabetes es uno de los pilares fundamentales, al igual que el tratamiento farmacológico y la actividad física. Nosotros como nutricionistas promueve en nuestros pacientes hábitos alimentarios saludables con el fin de que ellos logren controlar los niveles de glicemia en sangre y mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada controlados, unos niveles de lípidos en sangre adecuados evitando colesterol y triglicéridos altos y unos niveles adecuados de tensión arterial. Las principales recomendaciones que les puedo dar es evitar el consumo de azúcares simples como azúcar, miel y panela, evitar el consumo de jugos y preferir el consumo de frutas y verduras siempre al natural y si van a consumir carbohidratos complejos ojalá sean integrales. La educación es muy importante porque es donde estamos reforzando todos los conocimientos que le ha dado su médico, la nutricionista, en donde ya usted se va a empoderar en casa de todo este autocuidado, en donde va a tener en cuenta también la importancia del ejercicio, la realización de las glucometrías, la aplicación de la insulina o la toma de los medicamentos. Adicional, va a tener el apoyo de su familia y con el apoyo del equipo médico va a tener un adecuado control de su diabetes y una mejor calidad de vida. En los últimos años hemos tenido muchos avances en el manejo del paciente diabético. Por un lado, contamos con medicamentos combinados que utilizan insulina y otros medicamentos para en una sola inyección al día lograr un mejor control metabólico. Y también contamos con medicamentos de aplicación una vez a la semana que proveen un muy buen control metabólico y una mejoría en la adherencia por una aplicación una vez al día. Y por otro lado, dentro de la parte tecnológica, tenemos la utilización de sensores de glucosa, que son dispositivos que se colocan en la piel y nos permiten saber minuto a minuto cómo está mi nivel de azúcar. Y esto permite que el paciente diabético se controle mejor y evite episodios de hiperglicemia o de hipoglucemia. Y bueno, también se ha avanzado mucho en bombas de insulina, que son dispositivos especiales para infundir poco a poco y continuamente insulina a los pacientes diabéticos tipo 1, lo cual logra un mejor control metabólico y disminuye la posibilidad de episodios de hipoglucemia.